Y continúan saliendo a la luz pública más extravagancias del gobernador de Sonora Guillermo Padres. Mandó construir un mini acueducto que lleva el agua hasta sus huertas de Nogal y que es una réplica de su obra de 4 mil millones de pesos que conduce agua de la presa El Novillo hasta la capital del estado. Veamos esta nota. En el rancho Pozo Nuevo de Padres, el gobernador de Sonora tiene además de la presa El Titanic un mini acueducto independencia de 7.5 kilómetros que lleva el agua hasta sus huertas de Nogal. Se trata de una réplica de su polémica obra de 4 mil millones de pesos que conduce agua de la presa El Novillo hasta la capital del estado que desató la primera guerra por el vital líquido en México ante el despojo a la tribu Yaqui. Esa bandera que él trae de que el agua es de todos, no es cierto. Aquí sí el agua es del que se la está robando. Porque el agua es de todos. Sonora sí, transforma y define nuestro futuro. El agua es para todos, pero para todos los ranchos del gobernador. Porque a decir de los productores agropecuarios del sur del estado, el afluente del río Sonora, ahora afectado por el derrame en la mina Buenavista del Cobre, tiene agua suficiente para abastecer a la ciudad de Hermosillo. Nada más que las presas y los pozos como los de Guillermo Padrés Elías no la dejan llegar a la población. Y al mandatario estatal se le hizo fácil quitarle el recurso a los 22 mil usuarios del distrito de riego del río Yaqui. Pues como se ve ahí, es más importante el rancho del gobernador a la necesidad de agua de la población de Hermosillo. Humberto Borbón aseguró que nada más con lo que se almacena en la presa de Guillermo Padrés Elías, se podría cubrir el 25% de la necesidad real de agua que tiene la capital del estado. Un punto que llama la atención de los productores agropecuarios del río Yaqui es que la construcción de la presa y el acueducto en el rancho del gobernador, con valor superior a los 170 millones de pesos y donde se presume hubo uso de recursos públicos, corrió a cargo de una de las empresas que hicieron el acueducto Independencia. Lo construyó una empresa del 2012, Premaco del Desierto. Es una empresa de un diputado del PAN, Ignacio Gagiola. Síganle la huella, síganle la huella a esa empresa y van a ver que es una de las que construyó el acueducto Independencia. Y en ese río revuelto, los representantes de la tribu Yaqui denuncian una campaña de persecución por parte del gobernador del estado quien aseguran les fabricó delitos para evitar que sigan adelante con su lucha en defensa del agua. Nosotros no generamos el conflicto y nosotros no participamos en esta situación porque nos guste andar buscando pleitos. Es un deber nuestro para nuestro pueblo y es una encomienda de nuestras autoridades tradicionales, de nuestro pueblo. El riesgo de un estallido social por la falta de agua es una realidad que hoy más que nunca enfrenta el estado de Sonora. Esto se está desbordando, son muchos los temas donde se falta al estado de derecho, donde se violenta el estado de derecho y precisamente el estado de derecho en un país es la solución institucional para mantener la paz social. Desde Ciudad Obregón, Sonora, en la Cámara, Ulises Moreno, informó Ernesto Méndez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.